Música Hola familias, hola peques de sala de 5, miren quien tengo acá Es un amiguito que se llama Cien Pies, que todos lo conocen, ¿no? Porque hay una canción, que la canción dice así El Cien Pies es un bicho muy raro, parece que son muchos bichos atados Yo lo miro y me acuerdo del tren, le cuento las patas y llego hasta cien Espero que les haya gustado, les mando un beso Música 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 Música